Ahora si arrancamos la información para todos aquellos que están desesperados comiendo canguil cola ¡Cojan palco porque se vienen unas notas candentes! Empezamos con la noticia del momento Antonella Moscoso y Reinir Izquierdo ¡Papá! Lo confirmaron, van a ser padres, está embarazada Créeme que esta historia me dejó con el ojo así Porque ustedes recordarán que esta pareja en un principio Cuando recién empezaron, cuando recién empezaron pues dentro del reti Se decía que todo era broma, que todo era mentira Es más, en alguna ocasión yo recuerdo haber visto que Reinir Izquierdo La ninguneó a pobre Antonella, le digo pobre porque ella es ecuatoriana Le dijo que no era para él, como que no estaba a su altura Y mira como anda la vuelta al plano, todo lo que se dio Que hoy por después lo vemos nuevamente juntos La golearon Antonella Moscoso ¿Qué va a pasar con el reality? Es mi pregunta, ¿no? Porque ella es bailarina y necesita trabajar Yo creo que de otra manera esto pondría una pausa en su carrera por el embarazo Yo voy a ser uno de los detractores que sí Y al principio decía que esa relación era puro show Que no creía que era parte de armado, que era un reality, lo que sea Ahora, que es cierto que Reiniria en su momento no solo habló mal de Lejón Habló mal de Antonella ¿Será acaso que la embarazó por amor o por los papeles? ¿O será que Antonella quiso quedar embarazada para atrapar a este cubano? Porque digo, un cubano es uno porque ya dos nos va a encontrar Entonces digo, aquí me agarro y me quedo estancada con él Bueno, yo prefiero pensar que definitivamente, después de que esa pareja fue Que mi querida Antonella, mi bella, un besota Antonella Porque yo sé que usted sí lo quería cuando este señor, este cubano En más de una ocasión, usted la despreció A usted la despreciaron un momento Supo conquistar el corazón de este señor Que en buena hora ya son pareja Y está esperando un bebé Porque no digo que de pronto se le habrá chispoteado Pero de todas maneras lo están aceptando y afrontando como pareja Y es una cosa bonita porque nace del amor Eso sí, en las redes sociales se dijo de todo Se comentaba, como bien lo dijo Dieter Que podría ser un ardito, una mentira, una trampa De pronto para generar sintonía Porque el programa está bastante apaleado Está bastante venido a menos, ¿no? En rating y todo lo demás Con personajes que se le han ido Que se le fue Carlos Menéndez Que se fue Farina Que por ahí buscaron a Carolina Jaume Pidiendo el auxilio para que andan a rating Entonces como no funcionó Esta sería una estrategia ideal Ahora, si coincidió efectivamente Que estás embarazada en buena hora ¡Qué buena noticia! Sin embargo, hay que poner las horas en remojo ¿Por qué? Porque de ese rating sería medio mundo Imagínate que se queden horas sin Antonella Y sin Reynel Que son las estructuras centrales ¿Quién será el reemplazo de Antonella? Si no la vamos a ver bailar Lo que sí es cierto es que Por más noticias de embarazo No generó los puntos de rating Que necesita el rating Me preocupa porque realmente está de bajada Llegó solo a 4 puntos O sea, ni con más expectativa Ni con más bobo y platillo Ni con más barriga Llegaron por lo menos a subir puntos O sea, eso ya está en el gol Lo que me preocupó también Que bueno, en su momento Cuando salió Renier Cuando salió Ronald Farina Entramos a nuestro amigo Jorge Heredia Que es un buen animador Pero mira, entró Jorge Entró la Jaume Hicieron maromas y media Ahora quieren meter nuevamente al dúo Pero a empujar para que suba el rating Ahora mi pregunta es esta Si en mi querida Antonella Que está linda, embarazada Que le mando un besote Y que Dios la bendiga Por ese bebé que va a tener Ella tiene que hacer el rating ¿Quién queda ahí en ese rating Bailando con el peso que tiene Y el cariño que se ha ganado este niño? Eso sería otro punto En contra que le podría el rating Sin embargo La noticia de embarazo Obviamente también genera tensión Y va a generar pues interés ¿No? Hasta cuando ella pueda bailar O hay un momento que diga Ya no Como el caso de Kim En todo caso pues Vamos a ver qué pasa más adelante Lo que me preocupa es que Me dicen también Estaba leyendo las redes sociales Que una de las personas Que más habría llorado Por este embarazo Y no de felicidad Sería Raquel ¿Ustedes se acuerdan de Raquel? Raquel era una chica Que era la manager de Renier Que en su momento Se la vinculó emocionalmente con él Pero que él siempre dijo Que no era más allá de una manager Y ella misma decía Que ella simplemente Trabajaba para él Sin embargo Siempre se decía por ahí Que había alguna cosa De pronto Esta noticia no le puede haber Que haya gustado mucho ¿No? Pero Mijita Usted ya deje de vivir Si ellos están embarazados Y que han afrontado Tener un bebé Pues simplemente Ustedes siéntese Resígnese Porque parte del amor Es dar a veces Un paso a un costado ¿No? Y ver la felicidad de los otros Aunque uno llore por dentro En todo caso Felicidad ya Fuera de cualquier crítica Felicidad mi querido Renier Cubano Ahora si ya va a tener Con todos los derechos Hacer sus papeles aquí en Ecuador Ahora si Porque va a ser padre De un ecuatorianito Y también mi querida Antonella Porque siempre usted va a querer Voy a leer un comentario En el live de Facebook Que dice Es que no sé por qué Me da mala espina Este embarazo Y yo también comparto Ojo No digo que sea Una persona que le desea Mal a nadie No felicidad Fuerza bendición Tan grande de Renier Y Giri y Antonella Que van a ser padres Los nuevos papitos De la parábola Pero esto me remonto A hace unos años atrás Cuando Grace Castro También quedó embarazada Esa mamita No pasó ni un año De relación No pasó ni seis meses De relación Y Fla que te la embarazaron Y con todo respeto La adora mi Grace Pero es así las cosas Lo mismo En Antonella Pasaron tormentas De tormentas Hasta que luego Que confirmaron la relación Y cuando ya lo confirman Cuando ya se sabe Que una relación oficial Queda embarazada Dios quiere Esta relación Funcione Dios quiera Él valore A nuestra ecuatoriana A nuestra Antonella Y no la vaya a dejar Después con el embarazo O con el cruzado Yo creo que Ojalá que no Se atreve a hacer esto Le cae miedo Pueden encima Aquí queremos mucho Antonella Mira Renier Aquí queremos bastante Antonella Porque es ecuatoriana Es nuestra Es una niña muy bonita Que se ha ganado El cariño de todos Aquí nada Que vas a jugar sucio Que ella la embaraza Y te vas a hacerlo Con negativo 10-14 Se te cae medio Pueden encima Así que usted Ya mejor compórtese Amárrese Limbonito Ya Pórtese ahí O sea que entienda Que ya está Una relación seria Que pase el papá Y que la vida Del pasado Que hayas tenido El pasado oscuro Y sucio Renier Que tuviste En el pasado Si Todo lo que comentaste Todas esas cosas Que dijiste Acerca de la prostitución Déjalo atrás Ahora ya eres Un hombre correcto Eres un hombre Que tienes que Sentar cabeza Y enfocarte En ser padre Y no dejarla Pateada Antonella Yo no solo Lo pienso así También muchos señores Que están conectados Tienen esa mala espiral Dios lo quiere así Y me equivoco Y me den en la boca Porque yo lo que quiero Es felicidad absoluta Por esta pareja Bueno tú eres un hombre joven Definitivamente A veces los hombres jóvenes Están con todos Los alborotos Y todas las hormonas Encima Pero señor Usted ya va a ser papá En este momento Usted cójase Ya amárrese bonito Y enfoque todas sus energías Y todo su dinero En su propio Y ahorre Porque los niños Son bastante caros Ya no se den La vida fácil De gastar lo que le dé la gana No Ahorrar Porque tiene que mantener En todo caso Te vamos a mandar un abrazo De felicitación Porque qué buena noticia Que vayas a ser papá Es una noticia Que alegra a todos los hombres Y a usted Pues mi querida Tándela nuevamente Bendiciones Y un consejo Que siempre debe A las embarazadas Yo sé que Bueno Según las enseñanzas Que yo he tenido Que cuando la mamá Está embarazada Es quien debe poner El nombre al bebé ¿Por qué? No se deje poner No insisten Que se reiníe ¿Por qué? Porque dicen Que siempre va a un ángel Y le dice al oído El nombre que tiene que tener El bebé Y si ese nombre Le pone al niño Ese niño tiene la nota vibracional Correcta Cuando no digan No me renie Ya se le pone La mamá sabrá Que no le puede poner Díganle otro nombre Que no sea renie Porque se repite la misma historia Porque no sea Raquel tampoco Porque imagínate que fuera Raquel O que no sea Luve Mancilla Tampoco Uy no Oh no ¿Qué haces? Virginia Virginia no No en todo caso No yo creo que está bien Felicidades Pramos Ahorrar Renier Ya deja de mostrar Tanto cuerpo Y preocúpate En llevar platita a la casa En ahorrar Porque tienes Que mantener Una criatura Valeria Valeria Que usted también creo que Ha mandado un comunicado oficial Valeria debe estar ahorcándose Porque ese era Ese era algo fijo de él O sea una amistad Fija Cuando estaba en Miami Y ahora que ya está embarazada Ya se te fue Búsquete otro Mi querida Valeria Bueno en todo caso Felicidades a la pareja Algo que no podemos hablar De decirle siempre Son bendiciones Que ese bebé nazca bueno Sano Que esté libre De cualquier problema Que no nos haya dado Sorpresas Que más adelante Va a tener problemas No señor Que el embarazo Que sea pues Con la bendición de Dios Y culmine Llega a su fin Con un exitoso parto De un niño De una niña Más adelante En todo caso Pues vamos a dar Vamos a dar pues Un aplauso Realmente a esta pareja Que sea adelante Y en cuanto a Qué va a pasar ahí Y qué va a pasar ahí En el grande Pues vamos a sentar Y vernos Vamos a ver Qué es lo que va a suceder Más adelante Pues eso va a ser La comida Lo único que necesitan hacer Pues van a ser El de Bishawel 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 Y todo Bueno pero en todo caso Si necesitaban Un tipo de esta noticia Para ver si de alguna manera Lo dejaban No le funcionó Entonces ahí te das cuenta De que hay un problema interno No funciona Así sea Les caiga el temblor ahí O así sea Que Dios santo Les caiga una maleta Llena de millones de dólares No funciona el rating Bueno vamos a ver ya Vamos a ver si Cambiemos El productor de escritorio